Está indignado, vamos a arrancar una nota muy mal con Carlos, ¿por qué estás enojado con Néstor Gino? ¿Dónde está Néstor? Que aparezca ahí, Florencia, Federico, tráigame de los pelos a Néstor, que me lo diga de frente, que me estaba sacando el cuero recién. Acá lo traemos. Traeme de los pelos, Federico. Hola, mona, querida. Me estaba dando, me estaba dando nata, me estaba dando duro a mí. A ver, pero escúchame, ¿te acordás? ¿Te acordás? Cuando fuimos a tu casa, tres veces repetimos la nota, tres veces repetimos la nota porque me decías, recordame tu nombre, y cortamos hasta que al último me dijiste, gringo, querido. Y yo te dije, pero ¿para qué me llamás gringo, querido? Me preguntaste tres veces la nota, el nombre. Yo te defendí, mona. Y bueno, gringo. ¿Cómo digo, gringo o gringo? Como vos quieras. Y bueno, quedó gringo. Claro. ¿Y qué? ¿Qué querés? Quedó gringo después, ¿no? Sí. Sí, claro, quedó, quedó, quedó. Bueno, un gustazo. ¿Sabe qué pasa? Que llegó Freddy, me golpeó la puerta, estaba durmiendo la siesta, y como él rompe siesta, me rompió los... Pero yo estoy feliz, feliz de estar con ustedes. Les cuento una cosita más y me voy. Gracias, mona. Les cuento una cosita más que está Carlito, ahí me voy. Sí. Porque así como él dice que yo lo que... ¿Qué Gino va a hablar? ¿Te estoy hablando? Sí. ¿Víctor habla? Sí, sí. Ah, quiero... ¿Qué es primero? El gringo. A ver, sigue, sigue el cario acá. Si sos macho. No, no, esto te va a gustar, esto te va a gustar, y esto también habla de la humildad de Carlitos, la mona Jiménez. Hace mucho tiempo estaba llegando al canal, yo me acababa de bajar del colectivo, ahí por la Núñez, y venía transitando para acá, y pasa Carlitos en bicicleta. ¡Chao, mona! Le grité yo. Él ni me vio, ni me vio. Pero cayó, supongo que era yo, unos metros después, pegó la vuelta, volvió y me dice, gringuito querido, perdóname que no te vi, perdóname, te vengo a saludar, disculpame, estaba distraído. Digo, esto para también mostrar la humildad de la mona, semejante artista, pegó la vuelta solamente porque se dio cuenta que había... Que yo lo había saludado, claro, yo lo había saludado, y después, unos metros más adelante, se dio cuenta que él estaba en otra. Y eso refleja la conexión que tiene con cada persona que se le hace. ¿Viste cómo te hice quedar ahora? ¿Viste cómo te hice quedar ahora? Ahí te hizo quedar bien, te hizo quedar bien. Ahora, ahora te quiero. Y el año pasado, el año pasado me hiciste pasar al jardín de tu casa, cuando cumplías los 70 años, Carlitos, fuimos casi la excepción de los medios, nos hizo pasar al jardín de la casa. Perdóname, perdóname si te rompimos alguna planta ahí, Carlitos, yo te la vamos a llevar. No, 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 después te puse una cuenta yo, porque todavía las plantas no aparecen por ningún lado. Ahí Freddy se hace cargo, ahí Freddy se hace cargo. Unas orquídeas, tenía unas orquídeas impresionantes. Vos destrozaste todas las orquídeas. Te mando a beso grande, ve mucho Canal 12 Néstor G, ¿no? Y se quiere quedar con el problema este también, porque ya conduce arriba de Córdoba, no te hicieron la tele noche, y vos ya te diste cuenta, y ahora quiere conducirte también. O sea, algunos que me han comentado que ya tiene unas camas, y ya la va a poner al lado de la maquilladora. Vos es que se despierta la maquilladora, la va a la escala, arriba, a 13, vamos. Che, me voy porque se van a enojar. Te quiero mucho. Chao, Gona, te quiero mucho. Un beso grande. Te quiero mucho, amigo. Dale, gracias, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chicos. Bueno, acá estamos, Mona. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, contentos, Ferry. Federico y Flor, les mando un beso a ustedes también, ¿eh? Acá estamos. De corazón a corazón. Che, ¿qué es esto donde estamos acá? ¿Es parte de tu casa o qué? Aquí ensayamos. Mirá, si vos ves a tu izquierda están los instrumentos, y ya van a venir a buscar porque anoche hacemos pruebas de sonido. En, en el, en el hipódromo. Hace un ratito, para me voy a mover porque hace un ratito agarré esto, que el otro día estuve en el estudio de Seimo, y me dice, no me vas a preguntar. No, digo yo. ¿Cómo se llama? No, ¿sabés qué pasa? Que es de la jujeña, de la chica, perdón, de la chica que toca la tumbada. ¿De Laura? Laura, Laura tiene cosas de Perú que ha traído, que son, para mí son desconocidos. Viste, tiene un, tiene un sonido especial. Y hay un, el que llama del viborón, después de, bueno, que se, que me acasen. A ver, a ver si alcanzamos el viborón, esta mano por ahí, estamos inquietos, la mona está mente inquietos. Íbamos a agarrar las notas en rojo. ¿Cuánto cazas? 47, no, no. No. 43. Mirá, mirá la pata. Y sigue igual que yo. Sí, somos patas, yo 43, 44, según la horma. Bueno, después las cambiamos, están lindas las tuyas de colores. Y dale, ¿te gustaba? Sí, 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 te gustaba primero, dale. Escuchá, acá ensayan ustedes. Acá ensayamos, ensayamos. Ayer fue lunes, martes, fue a full. Este, tocamos 22, 22, 44 canciones, el 22 el lunes y el 22 ayer. ¿Eso es mucho para un ensayo? No, es para el sábado y para el domingo, son distintas canciones. Ah, sí, distintas canciones cada noche. No es el mismo, el mismo, el mismo, para, voy a dejar el alajero de Laura acá, así, así lo ponemos acá. Todo esto sonó el otro día acá, seguimos. ¿Y vos alguna vez le hiciste algún instrumento, mona? No, yo toqué la guitarra cuando era chico. ¿Hasta qué edad? Hasta los 14 años. ¿Para qué edad que vas a sacar acá? Ah, el ovni. Yo le llamo el ovni. El ovni, el plato volador. El plato volador. A ver cómo suena. Ah, esto es para meditar. Bueno, el Tauro, me llega a ver que estoy hablando de las cosas de ella. Bueno, esto lo trajo de Perú. ¿Todo esto lo trajo de Perú? Esto, esto sí. Hay otra cosa que se llama el viborón, que yo le llamo el viborón porque me encanta el viborón. A ver si está acá. Está enloquecido la mona, chicos, hasta que no encontremos el viborón de la mona. No, 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 no diga más palabras, hermano. Esto es un tránsito de meme en cualquier momento. No, no, mira, acá está. Va, distintas páginas. Acá está, mira. Este es el viborón, mira. A ver. Mira, mira. Ah, me imagino otra cosa. No, mira, mira, vos mira. Ah, no te puedo creer. Fetí. ¿Y esto en qué tema suena? Y hay callantes. Me parece un cura ahí haciendo en la misa, tirando el incienso. No, tengo otras cosas acá para hacer eso. No, 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 por Dios. Es un niño. Le habían armado todo acá a la mona para que hagamos la nota sentado, chicos. Olvídense. Pero no se puede. Vamos a guardar el viborón. Bueno. No rompamos nada. No. Esto sería para... Ah, las pezuñas. Esta sería para... ¿Para qué? Para un brujo, ¿eh? Ahí está el brujo. El brujo con Bruno más querido. Yo espero en el festival Bum Bum. Sábado y domingo. Que no vaya. Blah, 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 blah. Bueno. Esa es la pezuña. Pezuña de Ricardo Verón, Daniel Franco, de... De los músicos. Hay una mía por acá que es la más larga. Se acaba la uña larga la chica. Sí. Dame te lo guarda. Escuchá, mona. Sí. Siempre fuiste así, chico, inquieto, como estás ahora, que te estamos viendo. Ah, tenés el micro ahí. Tenés el micro ahí. Perdón. Este, mira, yo siempre fui rompe... rompe siesta. ¡Bemón! Si no, que lo sepa otra persona que tiene la Juana que me conoce de toda la vida. La Juana. Y de chico, por ejemplo, a tu mamá, ¿le costaba que te quedes quieto a la siesta que... No, yo rompía, rompía los quinotes. Me gusta. Sí, el coso, el viborón sigue sonando. No, pero en el fin. ¿Dónde compran todo esto? Ah, en Perú, me dijiste. Sí, sí. Vea. Venga, a ver, se pone más estrotérica la nota, chico. Disculpen. Es más rara. La siesta. Recreo. Pausa. Pausa. Y, por ejemplo, de chico, un día como hoy, de 40 grados, ¿dónde te encontramos, de chico? En el río Soquía. ¿En qué puente? En el río primero, después de la tabla, tirándome, haciendo tumba carnera para caer al agua. En ese tiempo venía el río crecido de punta a punta. El agua era de 8, 7 metros de profundidad. Y el agua era, se veían los pescaditos, las finas, los pescaditos. ¿Ah, sí? Pero pasaban finas, toda una familia completa de 50, 60. No es como ahora que no se puede. Bueno, no se ve nada, ahí está todo sucio. Ahí está todo sucio. Si hoy no te conocieran ahí en Córdoba, y fueras un Carlos Jiménez Rufino así nomás, pelado, sin fama, sin nada, ¿te iría al río hasta un rato? Me encantaría, claro. Me encantaría, porque ahí viví mi juventud, mi niñez. Yo aprendí a nadar en el río ese, en el radio, ahí en el río primero, se llamaba antes. ¿Y a la otra barra de Escobar, al lado, en el seguro del otro? Yo en la calle de la playa 521, ahí en mi casa, a cuatro cuadras corría, teníamos las canchitas, y jugábamos, terminábamos de jugar al fútbol, corriendo al río, pum, y ahí volvíamos a la hora de comer. Comíamos, jugábamos a otro partido de fútbol, al río de nuevo. ¿Y es bueno el fútbol? Oh, es picante. ¿Sí? Picante. Yo dejé el fútbol a los 17 años. ¿Y ya estabas cantando? Sí. Yo toqué guitarra folclónica, creo ya, de los 13 años, porque entré en un ballet folclónico en el barrio. A los 9 y a los 10 ya estaba en el ballet, hasta los 13 años. Pero no me gustaba que me dijeran a Mona. ¿No te gustaba? No. Un chico de 13, 14 años que estaba presumiendo a alguna chica y me decían, ¡Mona! O sea, te cortaban todo el... No, un día fui acá a Alberdi, donde me conocían todos, porque sigo, y yo estaba bailando, este, bailando una zamba, que sé, una secarera. Como zapateaba yo, muy bien, porque mi tío Alberto trabajaba con, bailaba con doña Trememunda, de canal DLV2. Ah, sí. Y hacían giras ellos. Y él me enseñaba un paso nuevo. Paso... Yo sabía más de 140, este... Mudanzas. Mudanzas, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué zapateo? Yo voy a zapatear un poco, por si querés. Bueno, entonces... No se puede, en la alfombra, no. Ah, ¿tiene que ser en madera? Claro, porque para acá no se puede bailar. Te atrever bailar. Te frena eso. Ah, sí, te frena, claro, tienes razón. Entonces, este... Bueno, después mi papá me compró una guitarra, a mí, una guitarra altito, mayor, mi hermano, y una batería para mi hermano más chico, el Gigi. El Gigi no fue nunca a aprender, tengo que hablar de guitarra, no le gustaba. El Gigi, la batería, la veía, era chiquis, tenía 10 años. Y yo tenía 13 años, no, tenía 9 años, el Gigi, 8, 5 años, le digo. Bueno, y el que yo, el que me gustaba era yo. Y después mi papá me regaló una Jackson. Una Jackson que yo ya cuando aparecen los Beatles. Claro. Una, una, viene eléctrica, yo punteaba. ¿Y en esa época le dabas, le dabas bolita, por ejemplo, al rock? Sí, tocaba, me invitábamos, me invitábamos a los Rolling Stones, a los Beatles. Cantábamos música de, 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 de Sandro, no, Sandro y los de Fuego, ¿no? Sí. No Sandro, Sandro y los de Fuego. Lo Iracundo, en esa época. Lo Iracundo, este, bueno. Conclusión, mi hermano me la cambió a mi riff, a mi guitarra, por una escopeta, por un riffle aire comprimido. Y desde ese día, porque yo dormía con la guitarra, era mi novia, yo dormía con ella, les quería la guitarra. Y desde ese día, dije, no toco nunca más, hasta que no parezca mi guitarra. Y mira que han pasado años, ¿no? ¿Y no la volviste nunca más? No, nunca más. Me contaron que estaba en España la guitarra, que la habían comprado y se la habían llevado a España, que me la iban a devolver o me la iban a vender. Y yo dije, yo te la compro, pero quiero mi guitarra. Para volver a empezar a tocar. ¿Y hasta el día de hoy? No toqué nunca más. ¿No agarrás una guitarra en mi espalda? No, no. Ahora te hemos visto jugar recién con los instrumentos, pero ¿es eso nada más? No, no, no. Si yo me pongo tocar la guitarra, están los dedos duros ya, ¿no? Pero algo me sale, ¿viste? Estoy en septiembre en tipo de jazz, te lo hago. Pero me tengo que ensayar mucho, porque realmente puntear es difícil. ¿Y tenías pinta de guitarrero en esa época? ¿Te tenías fe? Sí, porque éramos tres tipos. Baterista, guitarra, bajo y yo. Y yo era el cantante. ¿Los Jiménez? No, no, no. Eran de vieja, abiertos los chicos. Los otros tres. Y ahí vos después llegás como, te presentás como cantante. Y a los 15 años, Berna cantaba en el festival del éxito, en el B2. Entonces buscaban un cantante de 15 a 18 años. Y bueno, y ahí me presenté. A cantar cuanteto. Y ahí no parece más. Porque yo me encantaba ir a bailar con el cuanteto neo. Claro. Yo no seguía el cuanteto neo. También iba a bailar a Solería Córdoba, a bailar con la sonora de Cañingó, sonora de Guapachá, la voz de Jalisco, Cachito Greifo, la voz de, qué sé yo, todo. Kiko Navarro, con todo. Yo me encantaba bailar zamba, perdón, cumbia y salsa. Era mezcla, ¿viste? Sí. Porque era una onda cordobesa. Y después me iba a los cabales, a los 15 años, a cantar tango y a bailar tango. Porque mi papá le encantaba cantar tango. Tenía una armónica y una guitarrita eso venezolana. Y ponía el winco y ponía el disco de Garrel y él seguía las notas y lo imitaba. ¿Algo del tango te quedó? Porque para mí sos el mejor decidor de letras. Tenía una forma de decir las letras. Parecido cantante tango. Parecido cantante tango. Que era mi compañera. Que iba a los Diablos Rojos solamente para bailar el tango. Y después se volvía a donde ella se bailaba en un grupo de tango, ¿no? Pero le gustaba bailar conmigo con el tango porque yo era rabalero. El tango rabalero, bien, bien. No a viste, clásico. Es pituco, con estilo, sino de fin a ojo. Era, está, tumba, taquito, así. Ta, 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 ta. Vuelta, le agarraba, le sentaba que le giraba. No. Qué jugador. Y del rock and roll también. Ah, tac, tac, tac. Bailé el rock and roll también. Aprendí bailé el rock and roll con Nate V. Pressley. El rock de la prisión. El rock de la cárcel. El rock de la cárcel. El rock de la cárcel. Escuchá, Mona, está el Fede, está la Flor, está el Lolo. Están todos ahí. Néstor ya se fue a descansar porque tiene conducción de noche. Así que... Néstor no se va a descansar. Está ahí, está ahí. No, no. No, no, está ahí el querido. Lo sacamos, lo sacamos del estudio. ¿Qué quiere preguntar? Mira, recién contabas... Acá, el Fede, el Fede. Recién contabas, Mona, que a los 13, 14 años no te gustaba que te llamaran así, que te dijeran Mona. ¿A qué edad aceptaste el apodo? Y como a los 3, 28, 27 años ya me vencieron. Pero Mona me pusieron a los 7 años. Porque mi casa, en la calle de las playas, que es 121, acá en Barrio Escobar, que es ahora, mi casa tenía un árbol. Y yo, en el techo, me había subido al techo, y había el árbol gigante, y yo me subí arriba, y me había hecho una casita. Una casita. Y de ahí, mi papá me hizo un arco. Y yo, con un arbolito, con un cuchillito, me hacía la flechita. Y cuando pasaban los chicos del barrio, pum, les tiraba flechazo. Entonces, Tarzán, el rey del barrio, decía yo. Y, bueno, una chacra que vivía al frente de mi casa, iba a hacer el novio con una chica. Y, bueno, y lo veo una chacra que viene de frente, así, ¿viste? Y yo lo apunté así, che, como nunca le pegué en la frente. Y me ve a mí. Y agasó una piedra, me tiró un pederado, que me dice, me llega, venga. Bueno, y decía, Tarzán, el rey del barrio, ¿qué va a hacer Tarzán? Vos sos Ramona chita, me dice. Y ahí quedó, Ramona chita, Ramona chita. Y quedó Ramona después, ¿no? Sacó un chita y quedó Ramona. Así que de los siete años que me dice Ramona. En el barrio, pero fuera del barrio, nadie me conocía como Ramona. Todos me decían Carlos. Y cuando yo bailé folclore, voy a bailar al verde. Al club, este, que está a la vuelta del cementerio, ¿cómo es? Jorge, ¿se me acorda? ¿Cómo es? Argentino Flores. Caímos todo el barrio en el colectivo. Y se enteran los chicos que juegan el fútbol conmigo. Dicen, chera, mola, baila folclore. Y yo estaba con la bombacha, con la espuera, con las botas, con todo. Y se asomaban, ¿viste? ¡Mola! ¡Mola, sacate esa bombacha, mona! Y yo me ponía colorado, ¿viste? Y me hacía tonto, porque, boludo, para que no, la gente no supiera qué era para mí. ¡Mola! Y bueno, se asomaban uno, se asomaban el otro. Hasta que un momento terminó el show. ¿Con qué terminamos? Con el pericón. ¡Pam, papapapam! ¡Mola, deja de bailar el maricón! ¡Mola, deja de bailar el maricón! ¡Venía, venía! Y de ahí, vine en el colectivo, sacándome la ropa. Y le dije a mi mamá, toma, no me las pongo nunca más, no canto, no bailo nunca más. Y no bailé nunca más. Era así, estricto. Como cuando fue mi papá, lo perdí a mi papá en el año 69, él tenía 53 años, yo tenía 17 años, ya cantaba con Berna. Cuando fui a Berna, como yo conocía temas que cantaba Sosa, el cantante y cante de Carito Roland, estaba este muchacho Sosa. Y él cantaba como cantaba Carito Gardel, con la nariz. Cantaba con 10 monedas encima y mi pluma de poeta, creí lograr la fortuna de... O si no, soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. O Rabito Violeta. Era feliz en su matrimonio, pero su marido era el bispo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio. Ellas, todo con la nariz, ¿viste? ¿Bonita? Gangosa, así andando. Sí. No lo te habla. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Cada vez que te veo, te veo cada día mejor. O sea, cada vez más joven. Pero además, fui testigo, independientemente del amor incondicional que tenemos los cordobeses con vos. Fui testigo dos veces de cómo te conquistaste el corazón en Buenos Aires de toda la gente que estaba ahí. Primero, en el obelisco, en la despedida de Julio Boca, cuando cantaste balada para un loco. Y después en el Lola Palusa. ¿Cómo hace la Mona Jiménez para cantar ese tango con esa emoción? La gente lloraba, pero lloraba a moco tendido. Y después, cuando te ganaste todo el público, en el Lola Palusa. Mira, son emociones y momentos que no se van a volver a repetir. Lo de Julio Boca, él me dirigió para que cantara acá en el Orfeo, ¿no? Sí. Hicimos tres despedidas, viernes, sábado y domingo. Y después me mandó a llamar para el obelisco. Y también fui. Y canté balada para un loco, me salió espectacular. Sí. Está en un disco de la despedida de Julio Boca. Y para mí fue algo maravilloso. Como cantar en la cancha de River. En la cancha de River Play. Fue algo también muy, muy loco. En el momento ese de tocar. Y como cemento. Cemento fue algo... Algo que no lo voy a olvidar nunca. Me queda en la retina. Que en ese momento tan hermoso, ¿no? Cosas muy lindas, Manuel. Y te voy a contar del fútbol. Mira. Sí. Yo cuando jugaba en Bellavista. Sí. Yo fui muchas veces a probarme a Belgrano. Porque yo vivía acá nomás. Belgrano no tenía... Iba caminando. Y un tiempo me dice. Te llevo a Belgrano porque te prueben. Prueben. Y yo llegaba, me daba la camiseta, botín y todo. Siempre estaba ahí. Fui cinco veces. Y me decían... Decían. Sí, prueben el sobrino del contador. Que juega bien. Prueben el primo de... Prueben el primo de tesorero. Prueben el... A mí no me probaban nunca. Me cansé de ir. Nunca me probaron. Y me fui a Bellavista. En Bellavista. Me prob... Llegué. Y me probaron. Ahí nomás. Aceptaron. Firmé. Yo vi a mi papá. Me firmó. Y ahí empecé a jugar. A los 16 años. Ya cantaba con Berna. Un grande la mona. Igual... Menos mal que seguiste con el canto. No, te voy a contar esto. No, te voy a contar esto. Esto porque es muy buena esta parte. Este... El negro Brizuela... El negro Brizuela... Que era de Bellavista... Era... Vivía en Bellavista. Y era hincha de Bellavista. Sí. Sabía, ¿no es cierto? Sí. Él fue a un entrenamiento. Y dijo a ese negrito... ¿Cómo me gusta cómo juega? Era yo. ¡Vamos! Y ahí me pasan a la cuarta especial... Donde jugaba el loco Saldaña. Yo era suplente del loco Saldaña. O sea que... Que cuando se suplendía... Cuando se golpeaba Saldaña... Entraba yo. Entrabo. Claro. Bueno... Y bueno... Mona, tenemos tantas preguntas todavía para hacerte. Dejemos el fútbol. No, no. Te quería decir esto nomás. A mí me encanta que hayas seguido con tu carrera artística. Por tanto que nos diste. Y hoy, o sea, sos sinónimo de Córdoba directamente. Yo quiero saber qué te va a poner. Cómo te estás preparando para el fin de semana. Pero antes, como viste, el público se renueva. Y hay que estar atento con todo para el sábado, para el domingo. ¿No me podés hacer un repasito por las señas de los barrios? Al es por... A ver... A costa. Todo con A. A costa. A costa. Al... 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 Alverdi. Al... Alverdi. No, Villa... Alverdi. Alto Alverdi. Es que pase. Alta Mira. Barrio Maldonado. Bella Vista. Observatorio. San Martín. No. Barrio... Este... Villa... Barrio General Busto. Este es el mejor barrio del córdoba. Barrio General Busto. Este... Las Palmas. Acá me da... Grite. No sé. Barrio. ¿Cómo? Los Naranjos. Los Granados. Los Plátanos. Carlos Paz. Los Plátanos. Arguello. Arguello. ¿Cómo? Jofre. 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 Yapeyú. Vía Libertador. ¿El Cerro de la Rosa cómo fue? El Cerro de así. Por la subida. Por la subida. Por la subida. Jofre. Qué grado. ¿Está bien eso? Es espectacular. Por la subida. El Cerro. Barrio Observatorio. Sí. Barrio Observatorio. San Martín. La bajada ganan. Porque viste que San Martín y la primera bajada ganan. Entonces San Martín. La bajada ganan. Este... ¿Qué más? Buenos Aires. Los buenos vientos. Jofumán. Me voy a Neuquén. Dale. Neuquén. ¿Por qué Neuquén es así? Porque tiene la mejor manzana del mundo. Claro. San Juan. El vino. Mendoza. El mejor vino. Con dos manos. Este... A ver para el río. Vamos. Eh... ¿Tucumán? Barrio Empalme. Ah. Perdón. La gente de la dormida. Las chicas de la dormida. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No te canto. Bueno, no. No para las chicas de la dormida. Vamos, muchachos de la dormida. Y bueno. Son... Villa Allende. Eh... Saldán. Sí. Eh... Pero para... ¿Por qué Villa Allende así? Villa Cornu. Villa Cornu. Eh... Jesús. Jesús María. Donde se toman las yeguas. Coronia Carolla. El mejor. Sarame. ¿Cuántos de los sarame? Eh... A ver qué... ¿Cómo? Ya que dijiste la dormida, te preguntaría por la para, pero no lo hagas. No, 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 no. ¿La para? No, bueno. Y si uno dice... Hay nomás, hay nomás que inventar. Ah, está bien. Claro. ¿La para? Bueno. Este... Ah. ¿Quién más? Fede. Fede también. Tení mis historias, ¿eh? Bueno. ¿Qué más? Fue un mal que le chile cumple al Fede. Claro. Comercial, libertador. Yo dije, no, ya. Pellu. Eh... Altamira. Eh... Acosta. Eh... Empalme. ¿Cómo los Álamos? Qué sé yo. Los Álamos. Tengo mucho. Eh... Río Cuarto. Río... Eh... Río Cuarto. Río Tercero. Es facilísimo. Y Río Segundo. Y Río Primero. Claro. San Francisco. ¡Begó! San Francisco. San Francisco. Bueno. Eh... Villa María. Villa María. Eh... Díganme algo. ¿Los Álamos? ¿Los Álamos? ¿Cómo? Los Álamos. ¿Barrio Los Álamos? Ahí cagamos. Ahí cagamos. No. ¿Cómo era Los Álamos? Cruz del Eje. Cruz del Eje. Los Álamos creo que era... Cruz del Eje. ¿Por qué así? ¿Por qué? Porque era por la aceituna. ¡Ah! Por la aceituna está en Cruz del Eje. Claro. No es así. San Martín. Cruz del Eje. Es así. Ah, hay que estar en todo, ¿eh? Vamos. Me gusta ese que le enseñaste a Elegante Villa Cornu. La falda. La gente de la falda. La gente de la falda. La falda. A ver si la falda... La falda. Una, antes de liberarte, te vamos a dejar ahí con Freddy. Una consulta. Con tanta experiencia, con tanta trayectoria, con tantas décadas de laburo. Encabezar un festival como este, que es un desafío nuevo, ¿te genera así ansiedad, nervios? ¿Vas a dormir bien las noches anteriores al festival del Bum Bum? Me voy a tomar una pastillita para dormir, porque no voy a poder dormir de los nervios, porque estoy, hace un año y diez meses que no me junto con el público. Estoy ansioso de verlos, por lo menos no poder abrazarlos, pero sí tenerlos ahí y verlos. Los tucumanos que se vienen en todo el país, se vienen de Comodoro Rivadavia, viene gente de Ushuaia, viene gente de Ushuaia, viene gente de un montón de helado. O sea que estoy de San Juan, Buenos Aires, de San Martín de Buenos Aires. Ya llegaron gente, ya de, como ser de San Juan, ¿no? ¿Por qué? Sí. De San Juan, ah, ustedes vieron los vinos que me regalaban. Sí, del mundo, vino gente. De San Juan, de Mendoza. No, no, están empezando a llegar hoy. Hoy y mañana, este, por eso Urquiza hace el 20% de descuento, el que venga de cualquier lugar del país con el ticket para el festival, boom, boom. Bueno. Empieza a las cuatro de la tarde, se abre la puerta, a las cuatro y a las cinco, bueno, van a estar los grupos, o a las seis más o menos. Va a haber pileta, vamos a poner una pileta, pero pinchos para los nenes, para que tengan agua, ¿me entendés? Para que se bañen, para que se tengan, porque tenemos para los nenes, para que vayan a la familia, porque hay chicos que me quieren conocer. Y más chiquitos los pueden dejar con chicas, con especialistas. Sí, va a ser un festival para toda la familia. Freddy, bueno. Para la familia, así es. Tal cual, obvio, por supuesto, porque sos así, realmente, el manda más, no hay duda. Cada vez que te vemos, cada vez que te escuchamos, no queda ninguna duda de eso. Freddy, elegí vos el momento de la selfie. El momento de la selfie, no tenemos que sacar la selfie, justo ahora que nos pusimos barro y que nos vamos a sacar la selfie. La Juana le manda saludos, tu señora le manda saludos a Manuel Sánchez. Ah, Juan, Juan, es muy... Manuel pasa por ahí y se pueden estar los dos. Manuel y Juana se ponen, son... Se ponen a charlar, alguien a ver... ¿Saca el cuero? No, no, se pone a charlar, conversa... Y Manuel le gusta charlar con Juan, así que son muy amigos los dos. No, vamos mirando los dos para ahí, así se van a acomodar y nos traímos el rompecieta con una selfie. ¿Para? Sí. Rompecieta, este me rompió bien, pero me he pasado muy bien, Freddy. Gracias, hermano. No, muchas gracias, muchas gracias. Dos clases. Fede, te mando un abrazo a vos también. Te has... Mira, yo te digo una cosa, ¿no? Sí. Este, has progresado impresionante. Habló... Como ha elevado tu estatus de cómo te expresás políticamente, ¿no? Como ha aprendido muy mucho de la política, te felicito. Gracias, Mona. Y bueno, que voy a hablar de la... Gracias, Mona. Mientras nos acomodamos para la selfie, acá nos ponemos a la orden de Flor. ¿En dónde nos ponemos? Acá, acá. Por acá. Para, para. Genio, Mona. Gracias. Que disfrutes del Festival del Bum Bum. Y la Flor. Le mando un beso a la Flor, que es una picante. A ver, ahí estamos. No, la Flor. Te quiero, soy tu fan, Mona. A ver. Somos todos. Ahí, ahí, atrás. Acá, perfecto. Y no hay espacio vacío, digo que no. Gracias, Mona. Gracias, Freddy. Gracias, gracias. Gracias, eh. Gracias, monita. Beso y abrazo. Y los esperamos el sábado y domingo. Obvio. En el festival... Bueno, va a ser por... Segunda vez que se hace un festival en Córdoba, capital. Y se llama Festival Bum Bum. Los espero a todos los cordobeses. Y todos los turistas que están dando vueltas por Córdoba, que vayan sábado y domingo. Te van a pasar muy bien. Felicitaciones, Mona, que lo disfrutes, eh. Qué programación, el festival del Bum Bum. Es hermoso. Ahí estaremos, che. Vamos todos. Ey, vamos todos. Vamos todos juntos. Por supuesto, ¿cómo no vamos a perder eso? ¿Sabes lo que me gustó? Que va a haber Pelopincho. Sí. Porque entonces... Cuando hay que cantar. A ver. Soy un nomás de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio. Y aunque pasen los años, nunca me olvidaré. Porque ha venido Freddy a romperme la siesta. Pero eso no importa porque yo soy muy feliz. Chao, Canal 12. Chao, Mona. Vamos a la pausa. Sí, bueno, onda los monos, por Dios. Y olvidaré que mi escuela fue la casa, que la vida pierdo gané. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré. No cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no, no, no. No cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré. Yo te lo juro, nunca, 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 nunca.